El día de hoy les traigo una interesante alternativa para poder conectarte remotamente a otro equipo, ya sea porque quieres dar soporte o necesitas copiar o extraer algún archivo de otra PC. Esto gracias a una herramienta que ofrece una excelente conexión hasta 50 megabits, por lo que vas a poder realizar trabajos que requieren alta calidad como edición, o si deseas también vas a poder jugar remotamente ya que vas a poder conectar tu mando para jugar a distancia, estableciendo una tasa de refresco hasta 144 FPS. Además ofrece funciones interesantes como la posibilidad de grabar tu conexión directamente. Vas a poder usar múltiples monitores o si deseas vas a poder ocultar la pantalla para mejor privacidad. Además vas a poder usarlo desde tu teléfono Android o iOS o también puedes conectarte desde el navegador, entre otras interesantes características que vamos a ver en este video. La herramienta que nos va a permitir conectarnos remotamente se llama Avica, por cierto en la descripción les voy a dejar su página web, desde ahí van a poder descargarlo gratis. También hay una versión Pro, el cual ofrece características avanzadas, ahí les dejo en pantalla. Sin embargo con la versión gratuita nos va a permitir usarlo sin ningún problema. Una vez descargado su instalación es súper fácil, simplemente esperamos que lo descargue y termine el proceso. Al iniciarlo para poder usar la herramienta tenemos que tener una cuenta, el registro es súper rápido, lo puedes hacer con tu cuenta de Google o Apple, o directamente ingresar tu nombre de usuario o correo. Entonces una vez iniciado sesión nos va a mostrar la siguiente interfaz, donde por defecto viene habilitado la opción de conexión remota. Aquí además vemos el ID de este equipo y su contraseña, el cual permite la conexión. Desde aquí vamos a poder renovar esta contraseña o establecer uno manualmente. Acá en la parte inferior tenemos este campo, donde podemos ingresar el ID de otro equipo para poder conectarse. Más adelante les voy a mostrar. Por este lado debería mostrarnos las conexiones recientes y si vamos por el menú del lado izquierdo, vamos a poder ver todos los dispositivos conectados a esta cuenta. Desde acá podemos renombrarlos o borrarlos, o si queremos podemos ordenarlos a través de grupos. Desde aquí también vamos a poder acceder a los ajustes del programa, donde viene por defecto configurado para que inicie con el sistema operativo. Podemos acá además aplicar ajustes de seguridad. En display podemos ocultar el fondo de pantalla o fijar la tasa de frames. Y también podemos configurar proxys o activar atajos en el teclado. Como se aprecia, el software tiene una interfaz bastante intuitiva. Bien, entonces ahora vamos a probarlo. Para esto yo tengo dos equipos, el primero que es esta laptop donde tengo Windows 11, y el otro es donde nos vamos a conectar, que es mi PC de escritorio donde tengo Windows 10. En ambas obviamente tengo iniciado la aplicación y tengo sesiones con cuentas diferentes. Para poder conectarme al equipo con Windows 10, necesito su ID y contraseña. Entonces en el equipo con Windows 11, voy a ingresar el ID y le doy en conectar. Y a continuación me pide la contraseña, el cual también ingreso. Y como se aprecia, se va a realizar la conexión automáticamente. En el equipo remoto, vamos a poder ver el equipo que se ha conectado junto con los permisos. Y en el equipo origen, una vez conectado, nos va a mostrar de la siguiente manera. Y para poder apreciarlo mejor, en Display vamos a seleccionar Auto Scaling para que se adapte a mi pantalla. O también lo podemos ver en pantalla completa desde aquí si así lo deseamos. Por aquí vamos a poder ver el nombre del equipo donde estamos conectados. Y desde aquí podemos agregar una conexión adicional por si queremos conectarnos a otro equipo. De esta forma, al tener más de una conexión, vamos a poder cambiar de equipos a través de pestañas. Al ponerlo en pantalla completa, para poder ver las opciones, simplemente tenemos que llevar el puntero a la parte superior. Desde la opción Calidad, vamos a poder establecer el bitray de la conexión. Aquí podemos seleccionar entre 3, 5 y 10 megabits. Y aquí vamos a poder establecer varias opciones hasta 50 megabits, que brinda una calidad prácticamente como si estarías físicamente. Obviamente, esto va a depender de tu conexión a internet. Desde Resolución, podemos cambiar la resolución del equipo destino entre varias opciones. Sin embargo, acá recomiendo dejarlo por defecto. En la opción de color, podemos seleccionar con la versión Pro el formato 444 para una calidad superior. Sin embargo, con la versión 420, no se ve nada mal. En la tasa de refresco, como se aprecia, podemos llevarlo hasta los 144 FPS, lo cual es ideal para los videojuegos. Y otra opción interesante que ofrece la herramienta es la posibilidad de conectar un gamepad en la PC de origen para poder usarlo remotamente en la PC destino. Por ejemplo, voy a conectar este mando a mi portátil. Al hacerlo, me reconoce en la PC de origen y si me voy a la herramienta, podemos ver que también lo reconoce. Por lo tanto, también puedo usarlo para jugar a distancia con el gamepad. De hecho, en mi experiencia, he podido jugar con fluidez y con una calidad de imagen bastante decente. Y siendo sincero, con un ligero lag en el control bastante mínimo. Y esto obviamente por la latencia de conexión. Por todo lo demás, la experiencia ha sido bastante buena. Entre otras opciones que ofrece la herramienta, tenemos la posibilidad de usar varios monitores o crear monitores virtuales. Para activar esta opción, se tiene que aceptar físicamente en el equipo destino. Al activarlo, para poder visualizar el monitor virtual, tenemos que salir de pantalla completa. Y acá en pestañas, vamos a poder acceder al nuevo monitor, lo cual puede ser útil para ciertos trabajos. Desde mouse podemos bloquearlo para que no se muestre las opciones de la barra superior. De esta forma, no saldremos de la conexión remota por error, al menos que presionemos el atajo. Por acá vamos a encontrar más opciones, como la de chat, el cual nos viene bien para poder comunicarnos con el equipo destino cuando damos soporte. Otra opción interesante que tenemos por acá es el modo privado, donde al activarlo, si aceptamos en el equipo destino, va a ocultar la pantalla con el siguiente mensaje, cubriendo de esta manera las acciones que realizamos remotamente. Por aquí también tenemos esta opción que permite transferir sonido del equipo cliente al equipo remoto y también tenemos la opción de poder grabar la pantalla directamente de nuestra conexión remota. Al activarlo, como se aprecia, nos va a mostrar este timer donde podemos pausar o detener la grabación. Realmente esta función me parece bastante útil, pues podremos grabar todas las acciones que hacemos en nuestra sesión remota directamente desde el aplicativo. Al detener la grabación, vamos a poder ir directamente a la carpeta donde se guardó el archivo, donde al reproducirlo, podemos apreciar que la calidad es bastante buena, a pesar de que ahora mismo la conexión lo tengo a 10 megabits. Otra función bastante útil que ofrece la aplicación es la posibilidad de enviar o recibir archivos entre el equipo origen y destino, donde simplemente ubicamos el archivo que queremos transferir y luego localizamos la ruta donde queremos enviarlo. Y como se aprecia, la transferencia es bastante simple y obviamente va a depender de tu conexión. En mi caso, he transferido archivos de más de 500 megabytes sin ningún problema. Acá además, vamos a encontrar algunos accesos rápidos para poder aplicar al equipo destino, como bloquear la pantalla, reiniciar, apagar el equipo o abrir el administrador de tareas. Si vamos a esta opción y tienes múltiples conexiones, vas a poder verlo de esta forma para poder cambiar entre diferentes equipos. Y si te ubicas en el ícono de señal junto a la pestaña, vas a poder visualizar la latencia y el ancho de banda de tu conexión, además del color y la tasa de FPS. Y desde este ícono vas a poder ocultar las opciones de la parte superior si así lo deseas. Finalmente, desde aquí, vamos a poder desconectar la sesión remota. Y como lo mencioné al inicio, también lo vas a poder usar desde tu móvil. Para esto, simplemente lo buscas como Abica y lo instalas y al igual que en la PC, su interfaz es bastante intuitiva. Vas a poder conectarte directamente a todos los dispositivos que están vinculados en tu cuenta sin necesidad de agregar el ID o contraseña. Y tal como muestro en pantalla, vas a tener las mismas funciones para poder trabajar remotamente sin problemas. Finalmente, si estás en otro equipo que no es tuyo, vas a poder conectarte directamente usando el navegador sin la necesidad de instalar ninguna extensión o software adicional. Solo basta con iniciar sesión y vas a poder conectarte a los equipos que tienes vinculados para poder trabajar remotamente sin problemas. Y bien, esto sería la revisión de esta aplicación para conexión remota. Como han podido ver, ofrece funciones muy interesantes que lo convierte en una opción muy completa para poder trabajar o jugar remotamente. Por todo esto, te recomiendo probarlo. Ahí les voy a estar dejando los enlaces para que pruebes la versión gratuita o adquieras una licencia con todas sus funciones. Sin nada más que agregar, hasta acá con este video. No se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Gracias por ver el video.